Buenas gente soy Sirius y bienvenidos a un nuevo videito de Counter Strike 2 Y bueno lindos en el día de hoy estamos acá para contarles un poquito las novedades que están saliendo del nuevo Counter Strike De la actualización del Counter Strike Global Offensive Porque como muchos saben todavía no la pude probar porque todavía no tengo la beta así que toca esperar a que me la den Para poder jugar esa primera partida, ok, esa primera partida tan ansiosa Y subirla acá a Youtube y ver que onda como es el juego por adentro porque la verdad que no vi nada todavía El video de hoy es un poco informativo y vamos a arrancar con algo que la verdad me llamó un poco la atención En Twitter estuve viendo que publicaron de que ya hay hackers o cheaters en Counter Strike 2 No sé que tan cierto esto será pero como podemos ver acá en este tweet Fíjense tenemos un video, vamos a verlo juntos Como pueden ver tenemos acá un usuario dentro del Counter Strike 2 Y podemos ver que está activando y desactivando algunos cheats Nada, tenemos ahí un par de cosas, unas cosas desplegadas ahí en el juego, cada consola Se va a ver ahí una cosa medio rara como de cheats Tenemos al CT como en negro y que se le ponen unas líneas, bueno no sé la verdad No sé esto que tan cierto será pero si lo podemos analizar con poco detalle podemos ver que puede llegar a ser trucho No sé que opinan ustedes, me lo pueden dejar en los comentarios Pero para mí esto no tiene mucho valor que digamos Fíjense que el terrorista, bueno el hacker o cheater supuestamente no se mueve, está quieto Está configurando algunas cosas que tranquilamente pueden estar súper puestas dentro del video este que estamos viendo de fondo Si bien el personaje este se mueve un poquito, puede también estar editado tranquilamente Sacado de, no sé, del Counter Strike Global Offensive tranquilamente Y lo pusieron acá con un croma y parece que está chiteando dentro del GO Dentro del GO, perdón, dentro del Counter Strike 2 Me parece bastante trucho, no sé si ustedes jugaron la beta, si se encontraron con algún hacker Yo todavía como no la probé no sabría decirles Pero tiene pinta de que este video para mí es trucho, es fake Y nada, lo hicieron ahí para llamar un poco la atención Pero para mí no es real Pero bueno, la verdad que no lo sabremos con exactitud Segunda cosa que me pareció muy importante son las skins nuevas que van a salir dentro del juego El que no conoce a Gay Follower se lo voy a estar dejando acá en pantalla Que se dedica a investigar a fondo las cosas del Counter Strike Y dentro del juego pudo detectar y darse cuenta de que hay cuchillos nuevos Como pueden ver, tenemos este cuchillo que tiene como, no sé, como dos filos Bastante facheros Tenemos este otro que se llama Kukuri Que se parece mucho al Bowie Y nada, son cositas que se van filtrando del nuevo juego Y que se ven muy interesantes También los que ya jugaron al juego se pudieron dar cuenta que si compras una Zeus La podés expectear ¿Esto qué significa? Bueno, porque en el Counter Strike Global Offensive no podíamos expectear la Zeus Esto significa que capaz que a partir de ahora Si vienen skins de Zeus ¿Quién lo sabe? Acá tenemos una skin Fade, obviamente editada Así podría crear una skin de Zeus Puede estar interesante también No sé qué les parece a ustedes una skin de Zeus A mí no me parece súper relevante Porque la sacamos una vez cada muerte de Obispo O para trolear la partida también Y bueno, como podemos ver Acá tenemos un video de la faca que todavía no salió Esta faca nueva del Counter Strike 2 Que se parece un poco al Bowie Está linda, me gusta, qué sé yo Bueno, acá la ponemos de Foul Está bastante agresiva Y nada, me parece muy fachera Acá el videíto, si lo quieren ver Tengo una gana de jugar al juego, no se dan una idea Pero bueno, acá está la faca Una de las facas que se filtraron Pero bueno, hay que ver Capaz que no la terminan sacando nunca Eso no lo vamos a saber nunca tampoco Como noticia un poco random El Counter hace un par de semanas Se creó una cuenta de TikTok Que se llamaba CSGO Que no subió absolutamente nada Hasta que salió la noticia del Counter Strike 2 Y se subió un par de videítos De Counter Strike 2 Lo que me llama la atención Es que por qué se pusieron CSGO Si ahora es Counter Strike 2 Pero bueno, claro Esta cuenta fue creada Hace relativamente poco Creo que un mes más o menos Y si se ponían obviamente CSGO 2 Todos iban a decir Hey brother El próximo juego va a ser CSGO 2 Y bueno, obviamente se tenían que poner CSGO Supongo que esto lo van a cambiar o actualizar Y estaría bueno a ver Qué es lo que suben en su cuenta de TikTok Por ahora son los cuatro videos Y bueno, acá tenemos un clip También de un streamer Pero bueno, nada A ver qué suben en su cuenta de TikTok Por si no sabían Pueden seguir a CSGO en TikTok Ahí tienen casi 50.000 seguidores Nada, interesante Y bueno amigos Como última noticia Counter Strike nos dijo Que el último venture Va a ser el de París El que se viene ahora Dentro de poquito Así que nos tenemos que ir despidiendo Del Counter Strike Global Offensive En competitivo Y el próximo major Recién va a ser En el año que viene Ok, 2024 Obviamente ya con El Counter Strike 2 Así que nada amigos Aprovechen Vean la última major En París Que va a ser la última de CSGO La vamos a extrañar mucho Claramente Pero bueno Me parece un muy buen cambio Y bueno Esto creo que fueron las noticias Qué sé yo Un poco más relevantes Que me pareció interesante Traerles a ustedes Vuelvo a repetir Como no tengo la beta Todavía no la puedo probar No la puedo jugar Así que no puedo compartirles Mi experiencia Pero bueno Ya tocará Ya se los mostraré Ya charlaremos un poco de eso Obviamente Pero bueno amigos Hasta acá el videito del día Si te gustó un like Si sos nuevo Te invito obviamente A que te suscribieras al canal Amigos gratis Y nada perrito Nos vemos en el próximo videito Loco De esto ¿Qué hago? Yo siempre sé que nada gente Arraso una para todos Y chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!